Entonces, nos tocaría ver lo que son los sistemas de ecuaciones. Creo que me hicimos una pequeña introducción en la última clase. Entonces, en los sistemas de ecuaciones, ¿verdad, chicos? Vimos, vimos un poquito de que pueden tener dos incógnitas y mínimo debería de tener dos ecuaciones. No puede tener más incógnitas que ecuaciones. Más ecuaciones que incógnitas sí puede tener, ¿verdad? Igual si tengo de tres, si tengo de cuatro, si tengo de cinco y así sucesivamente. Pero ahorita vamos a empezar viendo los de dos. Dos incógnitas, dos sistemas, ¿verdad, chicos? Perdón, un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y vamos a ver por lo menos cuatro métodos, que sería sustitución, igualación, reducción o eliminación y probablemente Cramer. Para después parar en la de tres y, por último, lo que hablábamos de que cualquier problema realmente podríamos tenerlo de manera escrita y yo pasarlo a una ecuación para poderlo resolver y encontrar la solución, ¿verdad? Pero, como les comentaba, vamos a tratar de nivelarlos porque sí, ustedes se iban un poquito más atrasados por el tema profesor, ¿verdad? Pero entonces, colocar como título, ¿verdad, chicos? Sistema de ecuaciones. De todos modos, ahorita vamos a colocarlo ahí. Ok, entonces les comparto. Les comparto acá, ¿cómo se llama esto? Pizarra, ¿verdad, chicos? Sistema de ecuaciones. De... Podría ponerle... Ah, déjenla como sistemas de ecuaciones. Ok. Primer método, vamos a poner el de igualación. Ok. Es el primero que vamos a ver. Entonces, vamos a colocar un ejercicio. Déjenme buscarlo. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Y tengo este problema. Tengo, vamos a ver. Tengo dos herpes. Más tres Y. Vamos a ver. Igual a veinte. Y tengo... X. Menos dos Y. Va a ser igual a tres. Ok. Fíjense, pues. Ahorita van a ver ustedes por qué se llama método de igualación. Lo que yo quiero que ustedes vean ahorita es que esto es un sistema de ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos ecuaciones. ¿Sí? Y también tiene dos incógnitas. Tiene la X y tiene la Y. Por lo menos cumple con las condiciones básicas, ¿verdad? Tiene dos incógnitas. Tiene dos ecuaciones. Puede tener... ¿Podría tener una tercera ecuación? Sí. ¿Podría tener una incógnita más? No. Si yo le pusiera la incógnita Z, debería de tener mínimo tres ecuaciones, pero no las va a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el método de igualación? Fíjense, pues. Ustedes vienen y eligen una de las dos letras. Una de las dos incógnitas. ¿Cuál no importa? ¿Sí? Puede ser que uno de ustedes diga, ah, lo voy a hacer con la X. Y otro de ustedes diga, ah, yo lo voy a hacer con la Y. De todos modos, tienen que llegar, ¿sí? Tienen que llegar a la misma respuesta. Sin importar el camino, tienen que llegar a la misma respuesta. Así que, no se preocupen si alguien elige la X, si alguien elige la Y. Da exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a tratar de que vean ustedes que sí se puede elegir cualquiera. Voy a empezar agarrando la X, ¿sí? Empezar agarrando la X. Pero en otros ejemplos, voy a utilizar la Y para que ustedes vean. ¿Ok? ¿Qué se hace? Se despeja en cada una de las ecuaciones la incógnita. En este caso sería 2X. Voy a tomar la primera, ¿sí? Que sería 2X más 3Y igual a 20. Y voy a despejar. Por ejemplo, ¿qué está haciendo este 3Y de este lado? Está sumando. Pasaría del otro lado a restar. Entonces me quedaría 20. ¿Sí? Menos 3Y. Y por último, despejo la incógnita. ¿Qué está haciendo el 2 con la X? Multiplicando, se pasaría del otro lado a dividir. ¿Ok? X va a ser igual a 20 menos 3Y. Dividido. Todo eso, porque pasa a dividir a todos. Dividido 2. Y como ustedes pueden ver, encuentro un valor de X. ¿Ok? Ahí va el primer paso. ¿Ok? Seguimos con el primer paso. Tomo la segunda ecuación, que sería X menos 2Y. Sería igual a 3. Y hago lo mismo, despejo X. ¿Qué está haciendo 2Y aquí? Está restando. Pasaría del otro lado. 3. A sumar, me quedaría 3 más 2Y. Aunque ustedes no lo vean, aquí hay un 1. Ese 1 puedo yo despejarlo, sí. Pero de todos modos, si lo divido todo esto dentro de 1, como que no hay mucho sentido. Porque de todos modos, 3 dividido 1 y 2Y dividido 1, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, no habría necesidad de hacer ese proceso, ¿verdad? Aquí sí, porque era un número diferente a 1. ¿Ok? Y entonces también encuentro un valor de X. Ese sería mi primer paso. ¿Ok? Paso número 1. Vamos a ponerle aquí, numeral 1. ¿Ok? ¿Estamos bien con el primer paso, jóvenes? ¿Hay problema ahí? ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? No dudas, ¿todo bien? De momento. Buen punto. Ok. Paso número 2. Aquí es por donde ustedes van a ver por qué se llama método de igualación. Se llama método de igualación porque lo que voy a hacer es que voy a igualar mis dos resultados. Eso significa que voy a tomar 20 menos 3Y dividido 2, lo voy a igualar con 3 más 2Y. Por eso se llama método de igualación. ¿Por qué tienen que despejar la misma letra? Porque sólo podemos igualar la misma letra. O sea, si despejamos Y, vamos a igualar Y. Pero aquí despejamos X, vamos a igualar las X. Ahora, no me vayan a cometer el error de en un lado despejar X y en el otro Y y después igualarlos. ¿Ok? Entonces, el paso número 2 es igualo y comienzo a operar las cosas que hayan ahí. Y como aquí me queda una fracción, ¿verdad chicos? Aquí en este 2, lo más fácil sería eliminar esa fracción. ¿Cómo lo elimino? Muy sencillo. ¿Qué está haciendo ese 2 aquí de este lado? Dividiendo. Si yo lo paso a este lado, ¿qué va a pasar haciendo? Multiplicando. Aquí hay un 1. Lo pasaría al otro lado a multiplicar, pero el 1 ya vimos que no afecta en nada. Entonces, aquí seguiría siendo 20, menos 3Y, va a ser igual. Y este 2 pasa a multiplicar a 3, más 2Y. Profe, ¿y por qué puso un paréntesis? Porque el paréntesis denota multiplicación. Entonces, ahora multiplico. Me quedaría 20, menos 3Y, sería igual a 2 por 3, sería 6, más 2 por 2, sería ¿qué? 4. 4Y. ¿Ok? Y entonces, de aquí en adelante, ya lo puedo operar como una ecuación normal. ¿Puedo reducir algo aquí? No. ¿Puedo reducir algo aquí? No. ¿Qué me tocaría hacer? Pasar las letras de un lado y los números del otro. Entonces, me quedaría menos 3Y de este lado, ¿verdad? 4Y pasaría de este lado, sería menos 4Y. ¿Verdad, chicos? Va a ser igual a 6, que está de este lado, y 20 aquí está sumando, que es positivo, pasaría de este lado a restar. ¿Ok? Y ahora sí puedo reducir términos semejantes. Estos dos son términos semejantes. Tienen mismos signos, se suman y se copia el mismo signo. Entonces, me quedaría menos 7Y. Va a ser igual a 6 y 20. Tienen signos contrarios. Se restan y se copia el signo del mayor. Me quedaría menos 14. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? De último, despejar la incógnita Y. ¿Qué está haciendo? Menos 7. Multiplicando. Pasaría del otro lado a dividir. Entonces, me quedaría menos 14. ¿Sí? Dividido menos 7. Y aquí la respuesta está bastante fácil. Menos dividido menos me da más. Y 14 dividido 7 me da 2. Entonces, ya encontré uno de los dos valores que debo de encontrar. ¿Qué valor encontré? El de Y. ¿Cuánto vale Y? Vale 2. ¿Ok? Ya tengo mi primera respuesta. O sea, Y vale 2. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar X. Ese sería el tercer paso. ¿Ok? Pregunto. ¿Estamos bien aquí con el segundo paso, chicos? ¿Alguna duda en el segundo paso? No, profesor, no hay dudas. Todo bien. Excelente. Bueno. Ay, Joder Arán. ¿Saben qué es lo malo? Que no me va a alcanzar el tercer paso. Pueden copiar y voy a borrar. Perdón. Perdón. No voy a borrar todo. Solo vamos a borrar el paso 2. Voy a borrar. Perdón. Este pedacito de acá. Ok. Ahí estamos. Paso 2 lo dejo ahí. Y ahora acá me tocaría hacer el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Muy sencillo. Elegir cualquiera de los dos despejes. ¿Sí? Cualquiera de los dos. El que tenía aquí de primero o el que estaba aquí en el segundo. Y sustituir este valor de Y en ese despeje. Van a llegar a la misma respuesta. Lógicamente ustedes mentalmente tienen que ver cuál es más fácil y utilizar ese. Creo que el más fácil es este segundo. Entonces yo tengo que X es igual a 3 más 2Y. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos ahí? Y entonces sustituyo. Miren. X va a ser igual a 3 más 2 que está multiplicando a Y. Y yo ya tengo el valor. ¿Cuál es el valor de Y? Sería 2. Entonces si se dan cuenta lo utilizo como por acá. Entonces en vez de colocar Y voy a colocar 2 que es el valor de Y. Por eso lo puse en otro color. ¿Ok? Entonces X va a ser igual a 3 más ¿Verdad? Más por más me da más. Y 2 por 2 me daría 4. Entonces X va a ser igual ¿Verdad chicos? 3 más 4 ¿Cuánto me daría? 7. Y entonces X me vale 7. Y con eso yo finalizo y encuentro mis dos valores. X va a valer 7 y Y va a valer 2. Y ahí está. Este sería el método de igualación. ¿Alguna duda chicos? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Podemos terminar de copiar por favor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. En el método de igualación, mi estimadísimo, si despejamos Y, el primer dato que vamos a encontrar es X. Si despejamos X, el primer dato que vamos a encontrar es Y. Así pasa. Sí, si hubiéramos despejado Y, hubiéramos encontrado X, y después hubiéramos encontrado la Y. De todos modos, hubieran dado los mismos resultados. Bueno, jóvenes, los veo en un rato, creo yo, vamos a ver. Déjenme ver, déjenme ver cómo está el horario. Que hoy tenemos varios con ustedes, vamos a ver. Nos toca uno después, pero de básica. Bueno, no importa, ¿verdad, chicos? De todo, los miro, los miro al rato. Un ratito, chicos.